Voy a ponerme aquí, se la voy a liar aquí No se lo espera, no se lo espera, no se lo espera ¿Qué vas a liar tú? Parguela, parguela, parguela Tío, que soy yo, tío Tío ¿Lo ves? ¿Lo ves como no se lo esperaba? Pues es así, tío Me han visto, me han visto, hay que jugar con las escaleras Está aquí arriba, está aquí arriba Que va a estar aquí arriba, anda Ah, 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 me da el brazo Ah Un tirón, chaval, algo Ah ¿Pero ahora dónde vas? Está por aquí, ¿no? No sabéis, no tenéis ni idea Son como las escaleras de Acer Uy, esto tiene... Que guapo es este mapa, ¿no? Lo tengo ¿Dónde estáis, tío? Madre mía Vale, tío, dejad hablar solo, macho Estoy intentando encontrar La manera de hacer una cosa que quiero hacer Pero... Tú, vale, tío, que te calles ya, por favor Pues pilladme, si quieres que me calle Venga, pilladme, mira, ahí te veo, parguera ¿Qué vas a ver? Ese no soy yo Sí lo es, sí lo es Vale, vale, vale Oh, acabas de ganar un premio Pero... Ah, ah, creía que me habían pillado Creía que me habían pillado No, 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 no No, 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 no Fran, Fran, en la piscina, Fran, en la piscina, en la piscina, en la piscina, Fran Qué piscina, qué piscina Mierda, iba a hacer como que subía pero luego no Pero más allá... Venga, 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 venga Déjalo, escúchame, escúchame, Willy Willy, escúchame, escúchame, por favor Te lo suplico ¿Qué hay aquí? ¿Aquí solo está el fin? Hola, me he muerto ¿Ha palmao? Tío, que te estoy viendo, macho No, déjame, déjame, Willy, por favor No puedo salir por aquí, tío No puedes salir, nooo Este mapa, me lio mucho en este mapa No sé, no sé, no sé qué pasa Es un poco triste, compañero Hace caso, hace caso A mí que no, eh Si, si, aquí ganamos ¿Cuándo nos queda? Te estoy viendo pasar por arriba Mmm Tú, tío, que ahí no vale, que ahí no vale Que ahí no vale A ver, a ver, vale, vale ¿Estáis en la piscina? Nooo ¿Estáis en la piscina? Es que de verdad Madre mía Escúchame, Frank, Frank, escúchame Pero si, la vida es mucho mejor aquí A Frank, a Frank, hazle caso Hazle caso, hazle caso Anda, venga, hombre Me muero, me muero por cogerte, así es Así voy De este palo, boy, ¿sabes? Si no te llevo a dar Hubieras ganado, pero... Pero, pero... ¡Hala, pero si no has pillado a Willy! No, 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 no Es que, a ver, has salido corriendo Y entonces ha llamado mi atención Como al dinosaurio Rex No es tan pringado de no pillar a Willy Si estaba en la piscina, macho Ya bueno, pero tú también y has salido corriendo La culpa ha sido tuya, macho Pero no me ha visto jamás, pero jamás es Y has saltado encima suya, nervios Es el mayor pringado que hiciste No, el mayor pringado eres tú que te he pillado a ti Cierto, cierto, cierto Me estaba aquí muriendo, tío Mirale, allí está, aquí está, aquí está, ven, ven donde estoy yo ¿Qué está allí? ¿Qué está allí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Que está aquí, está aquí Mirale, 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 mirale Se ha tirado, se ha tirado al inframundo que ha hecho con su vida, madre mía Ay, ay, ay Píllale, píllale, píllale Le he perdido, le he perdido totalmente La has perdido, la has perdido, la has perdido Le he perdido, le he perdido, pero está por aquí, está por aquí Se la ha jugado mucho, eh, se la ha jugado Ahí está Vamos, tío, tío Ahí estamos Se la ha jugado Se la ha jugado Ha querido ver mundo y así te ha pasado, así te ha pasado A ver, camuflado, ¿dónde estás? Te lo he dicho, en el sitio más que, o sea En el sitio en el que tú dices, ahí no se te ve ni de coña Pues ahí estoy yo, tú date cuenta que soy azul Vuelve por, eh WEEE ¿Y este quién es? WEEE WEEE Tío, he visto aquí a alguien, tío, que estaba Voy a moverme, voy a moverme Me muevo, me muevo Vaya liada que le estamos haciendo a Willy A ti no te ha jugado Alguien me ha liado de verdad, eh Has pasado, o sea, yo te he visto Ay, mira que venga ¿Dónde estás, dale? ¿Dónde estás? Te he hecho todo el lío Mira arriba ¿Cómo se sube ahí? Ah, amigo, no sé ni yo Huele, 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 estamos arriba, eh Te hemos dado una pista muy importante Te he dejado por abajo, por el inframundo ¿Arriba de qué arriba? Arriba, tío Tío, que no sé subir Baja, baja, Ale Si hombre, para que me la lia No, 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 me voy a... aquí, aquí, aquí Buah, chaval Ese es muy bueno, tío Muy bueno este sitio, aquí me he quedado Tío, Willy ¿Qué? 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 Es que esto es enorme Vale, aquí no me veas, me caso Tío, ¿y ese pringado quién es, macho? Tú, Frank, macho, ¿qué te pasa? No le digas nada, Frank, no le digas nada Vale, vale, vale ¿Dónde está? ¿Aquí abajo o qué? Mierda, tío Me he caído, tronco Es que no me jodas Ahora ya tengo que ir a por ti, eh Ahora ya tengo que ir a por ti No, 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 no Indulto, indulto Indulto, indultito Au, au ¿Por qué me muero con esto? Ay, lo leas Jajajaja